1, 2, 3, 4 3, 4 Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levántate ya muchito, mira que ya amaneció. ¡Arriba mi mancha! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar, con la música del cielo, por tu ventana. Y darte los buenos días, y acostadito en tu cama. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levántate ya muchito, mira que ya amaneció. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y eso que el otro, salud, salud para Moncho, por Moncho y para Moncho. Moncho que le puede decir a la cámara. Ah, pues que soy bien afortunado en que hoy estamos festejando. ¿Es el pre festejo del quinceañero? El pre festejo del quinceañero. ¡Porque el bueno es mañana! Estamos festejando el que ya no cumple años. ¡Ándale! ¿Ya no va a cumplir? No, ya no. ¿Por qué? Ahora es descumplir. Ahora es descumplir. ¡Por arriba los que sean! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los que sean! ¿Tú que me hace algo? Porque sea, este, una... Pues no sé qué. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estábamos bien contentos! ¡Ya estábamos bien contentos! ¡Ya estábamos bien contentos! ¡Ya estábamos bien contentos con ella! Pues muchas felicidades a tía Ramón. Estoy muy contenta de estar hoy en su día. Y pues mañana es el festejo. ¡Bravo! ¡Tu hijo! ¡Muchas felicidades a mi tío! ¡Pátrico! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! Las palabras salen sobrando. Él es mi ejemplo a seguir. Y es mi hermano. ¡Ja, ja, ja! ¿Usted? Que Dios lo bendiga y a toda su familia. ¡Gracias! Quiero agradecerle a mi papá y especialmente también a mi mamá, que me está grabando el haberme dado la vida principalmente. Y también ahorita es el pre festejo. Estamos algo tranquis, algo tranquis. Mañana ya es el festejo. Y por ahí al que guste ir, con mucho gusto les paso la dirección. Pero quiero agradecerle a mi tío Mario y a mi tía Betty, que vienen desde Cuernavaca. A partir de ahorita, porque mañana es el festejo. Quiero agradecerle a lo que es mi primo Sebastián Borja, que viene desde Querétaro. A mi tío Nacho Borja. Que ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto en los videos, ¿verdad? Lo han visto y se dejó venir. Y a mi tío abuelo, que es mi abuelo. Prácticamente porque es hermano del papá de mi papá. Y lo quiero mucho. Y ustedes lo han visto también en redes. Que canta bien bonito. Y que canta bien hermoso. Que todavía camina. Que todavía camina. Y un saludo también a la familia. Un saludo a la familia Barrón. Gracias. Saludcita de la buena. Todavía camina, ya se enamoró todavía. Saludcita de la buena. Salud, salud. Y esto que el otro. Salud. Salud. De que murió el enfermo. Le faltó salud. Que le faltó el enfermo. Que le faltó el enfermo. Que le faltó el enfermo. Salud. 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 Que le faltó el enfermo. Una vez fuimos y dice, que le faltó el enfermo. Le dio sida. Dice, que le faltó el enfermo. Dice, que le faltó el enfermo.